Un juez de control le impuso la prisión preventiva a José Luis N., quien es acusado del feminicidio de su pareja Rosa Gloria Jiménez, quien fue localizada sin vida en una zona boscosa en los límites del Alcaldía Coajimalpa y Estado de México el 3 de agosto pasado. Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal su detención, la cual se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión en las calles de la Colonia Doctores, Alcaldía Coautemoc el viernes pasado. El Ministerio Público le formuló la imputación correspondiente al hombre de 27 años, quien a través de su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Mientras tanto, José Luis permanecerá en el reclusorio oriente. De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso fue la última persona con la que estuvo la mujer antes de ser localizada sin vida. Los testimonios también señalan que él maneja un taxi, misma unidad en la que pasó por Rosa a su trabajo alrededor de las 20 a 30 horas, el 2 de agosto pasado. Un día después, es decir, el 3 de agosto, fue localizada sin vida la mujer, quien presentaba quemaduras en la parte del dorso. La necropsia determinó que la causa de muerte de la víctima fue asfixia por estrangulamiento. Al revisar las cámaras de seguridad privadas y públicas, los elementos de la policía de investigación ubicaron el taxi de la marca Zuru en las inmediaciones de la zona en donde fue hallada el cuerpo de Rosa. Gracias. 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 Gracias.